Cheryl, no es una carrera. Típico de perdedores. ¿Qué es eso? La verdad. Cada vez que nace un bebé, la Reserva Federal emite un certificado de nacimiento secreto impreso por el Banco Americano. Así el gobierno puede usar a la gente como moneda para respaldar la deuda con el Foro Económico Mundial, quien es dueño de los bancos de cada nación en la Tierra. Pero el Foro es un frente para el Consejo de Relaciones Exteriores que planeó los ataques del 9-11 como un pretexto para invadir Irak, tomar el petróleo e instalar comida rápida para hacer a la gente lenta, gorda y raptable por los reptilianos que cambian de forma con los que trabaja. En los 30, PDR hizo un trato con los reptilianos para intercambiar gente por tecnología. Esa fue la base del nuevo trato, pero han estado reemplazando a los líderes mundiales para crear un holocausto nuclear y con el calentamiento global tomar el control. Así hicieron la Guerra Fría enviando a Laika al espacio para morder a Armstrong mientras Kubrick fingía el aterrizaje lunar. Ahora usan ondas satelitales, condensación y vacunas como controladores de mente y le ponen flúor al agua para mantener los rellenos de oro para que puedan ser mandados de regreso a la Reserva Federal, donde todo el oro y los certificados son almacenados por el maestro de las marionetas, el monarca mundial. ¿Quién es el ciervo del ojo que todo lo ve? ¿Quién controla todo en el mundo? ¿Quién controla todo en el mundo?